Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Evel, y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy repasaremos las finales de las motos de 15 segundos de la séptima válida de piques cuarto de Milla Barranquilla 2021, donde encontramos a 7 motocicletas clasificadas, siendo el primer duelo entre la Valle Pulsar NS200, Black Panther de Daniel Narváez del Top Speed de Barranquilla, versus la Yamaha DT-175 llamada la Relámpago de Martín Monterrosa del Team Max Racing de Cartagena. Bueno, lastimosamente Martín Monterrosa comete falta, y continúa en competencia Daniel Narváez. Daniel Narváez, que ahora se medirá contra Wilmer Díaz. La moto, llamada la Black Panther, y sobre el caril derecho tenemos la Relámpago. ¡Finali, que ahora se designs efectivos en la Obesina! También la Relámpago de Martín Honest. ¿Va? ¡ tyle! Martín Torregrosa en su Yamaha DT, mueve antes de tiempo por lo que la victoria queda en manos de la pulsar NS200 de Daniel Narváez, quien ahora enfrentará a la AKT MKD de Wilmer Díaz del Team Niño GG de Cincelejo Sub. Ingresa la 2.59, la 2.59 que se acaba de ganar ingresa nuevamente a otra cometió falta, 2.59 a la pista. Wilmer Díaz hace... Wilmer Díaz hace... Wilmer Díaz hace... Con una ventaja de algo más de 2 segundos, la victoria se la lleva la AKT MKD de Wilmer Díaz, su siguiente rival será la Yamaha RX de Carlos Segovia. Si te está gustando el vídeo, por favor, apóyanos con un me gusta. GANADOR... GANADOR... Carlos Segovia en su Yamaha RX, hace un ET de 14.925 segundos, por lo que es descalificado de esta categoría y enviado a competir contra las motos de 14 segundos. De este modo es Wilmer Díaz en su AKT MKD quien recibe la victoria, ahora se enfrentará a la Suzuki AX dos tiempos de Andrés Caballero de Barranquilla. El final es de 15 segundos, Wilmer Díaz con el número 2.65. ¡GANAMOS FUNDO! ¡GANAMOS FUNDO! Tenemos en el carril izquierdo Wilmer Díaz, quien acaba de ganar el pico anterior, y Andrés Caballero. ¡GANAMOS FUNDO! ¡GANGHA! Tras un ajustado duelo Wilmer Díaz en su AKTNKD, cosecha una nueva victoria, ahora enfrenta en la semifinal a la Valleculsar NS200 de Jason Rodríguez del Team Codazzi de Agustín Codazzi Cesar. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas los videos del resto de categorías. Finales de la categoría 15 segundos. Finales de la categoría 15 segundos. Oscríbete y dale a like. Jason Rodríguez en su Pulsar NS200 se lleva la victoria, y el paso a la final donde debería enfrentar a la Yamaha RX de Andrés Caballero, pero este último no se presenta por lo que es descalificado. De este modo Jason Rodríguez en su Valle Pulsar NS200 del Team Codazzi queda como campeón de las motos de 15 segundos de la séptima válida de piques cuarto de Nilla Barranquilla 2021. Felicitaciones para él y su equipo.